qué tal amigos de youtube soy Tinchoso con un vídeo como dice el título volviendo al canal antes que nada agradecer a matigfx síganlo que está su link de su twitter en la descripción al igual que el mío y de todas mis redes sociales bueno la verdad quiero agradecer a todos por apoyarme el vídeo anterior fue una sorpresa para mí muy linda recibí tanto apoyo y la verdad que en twitter el apoyo estoy recibiendo de tanto de ustedes como parte del público en general y de mucha gente ahí apoyándome dándome apoyo entonces estoy muy feliz y por eso decidí volver a nuevo youtube totalmente diferente totalmente renovado volviendo con más edición se queda poco vamos a editar más los vídeos por eso los vídeos salen cada dos días no todos los días porque no me da los tiempos y además quiero hablar bien y dejar todo bien programado bien prolijo por eso los vídeos siempre van a salir a partir de ahora de las 18 15 horas lamento el vídeo anterior que salió un poco tarde lo previsto pasa que volví tarde terminar tarde el vídeo entonces fue todo una cosa de prolija pero a partir de ahora todos los vídeos van a estar a partir de las 18 15 horas pero si 18 15 horas exactamente en el canal en las redes sociales siempre va a estar la información ahí cuando subo el vídeo y además las primicias en las redes sociales va a estar de la miniatura siempre va a haber una primicia en las redes sociales así que atentos también en comunidad de youtube así que no olviden dejar like de suscribirse activar la campanita que está tan linda que está ahí activenla y nada es un vídeo corto chicos nada más agradecer a ustedes hay de fondo ya están viendo la miniatura entonces todo el vídeo estuvo con la miniatura por eso es un vídeo diferente sí gracias a todos y nos vemos en dos días en un par de días nos vemos de nuevo en el canal chicos con los vídeos y mucha de gran lina y volvemos a fifa así en unos días se vienen nuevos capítulos al canal los primeros después voy a tratar de subir fórmula 1 pero eso en un par de semanitas si tienen que darme tiempo que vaya arreglando bien todas las cosas y dejando todo prolijo gracias y nos vemos en otro vídeo más adelante chao